En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Día 19 de marzo. Solemnidad de San José, Esposo de la Santísima Virgen María. San José, Esposo de la Santísima Virgen, y en cierto sentido propio y verdadero Padre del Salvador del mundo, nació en Judea hacia los 40 o 50 años antes del nacimiento de Cristo. No se sabe con certeza el lugar de su nacimiento, pero es probable que fue Nazaret. Población corta de la Galilea inferior, donde tenía el santo su habitación. Era de la tribu de Judá y de la casa real de David, que reinó hasta la cautividad de Babilonia. Y aunque estaba del todo ospurecido el esplendor de esta regia casa, se conservaba su nobleza en los descendientes de ella, todos de sangre real, bien que sin rentas y sin empleos que la hiciesen brillar en el mundo. Nobleza en fin, deslucida, que estaba como sepultada en la pobreza y en el estado humilde de los que la poseían. Los dos evangelistas que escribieron la genealogía de San José, ambos prueban concluyentemente su descendencia del real trono de David. Aunque por diferentes ramas, tan necesaria era esta circunstancia para que en la persona del Salvador se reconociese indudablemente al verdadero Mesías prometido. San Mateo prueba su descendencia de David por Salomón y por los demás reyes de Judá. San Lucas la deriva por Natán, hijo de David. Aquel le hace hijo de Jacob, este de Elí. Y la opinión más antigua y la más común entre los santos padres es la de Julio Africano, autor que vivió hacia el fin del segundo siglo. Este asegura haber sabido por tradición oída de boca de los mismos parientes del Salvador que Jacob y Elí fueron hermanos uterinos y que habiendo muerto de Dios sin tener hijos, Jacob, según lo prescribía la ley, se casó con la viuda de su hermano para suscitar en ella su sucesión y que de este matrimonio nació San José. Predicando el famoso Gersón de la Natividad de Nuestra Señora, a presencia de los padres del Concilio de Constancia, dijo se podía creer piadosamente que San José había sido santificado en el vientre de su madre, habiéndole destinado la divina providencia para ser esposo de María, tutor y padre nutricio del Salvador. Quiso que fuese de sangre real, pero pobre, porque habiendo de nacer el Señor en la humildad de un establo y pasar toda su vida con necesidad y pobreza, ¿cómo había de escoger por padre a un hombre rico que viviese con esplendidez y con abundancia? Descubrieronse pocas o ninguna señas de niñez en sus primeros años, porque prevenido desde la cuna con dulces bendiciones del cielo, más que ningún otro santo, crecía en prudencia, más que adelantaba en edad. Como el Señor le había hecho únicamente para sí, reinó perpetuamente él solo en su casto corazón. Nunca padeció quiebra ni alteración su pureza, siendo la principal ocupación de su juventud así la exacta obediencia de la ley, como el ejercicio de todas las religiosas virtudes. Era de profesión carpintero, pero aunque en el oficio fuese desnucido y humilde, jamás hubo en el mundo hombre ni más noble ni más brillante a los ojos de Dios. Dice San Epifanio, ninguno se acercó ni con mucho al mérito y a la eminente santidad de este gran patriarca. Dios proporciona sus gracias a los empleos, en sentir de Santo Tomás, y los dones sobrenaturales corresponden siempre a la excelencia y a la santidad del Estado a que nos destina. Pues habiendo escogido el Señor a San José para ser en la tierra, digámoslo así, el archivo de sus mayores secretos, agente y secretario del Altísimo en los misterios de la Encarnación, esposo de María y protector de su virginidad, tutor y nutricio del mismo Jesucristo, y en este sentido, Padre suyo, comprended, dice San Bernardo, cuánto sería el resplandor de sus virtudes, cuánta la multitud de sus dones sobrenaturales, con que el cielo le enriquecería, y cuán sublime su elevación y excelencia. Había llegado San José a aquel supremo grado de perfección que declara el Evangelio en una sola palabra, llamándole varón justo. Esto es, un hombre que posee todas las virtudes en grado eminente. Cuando queriendo el verbo tomar carne en las entrañas de una virgen, escogió a María por madre, y a San José por esposo suyo. Como la Santísima Virgen se había consagrado a Dios en el templo, casi desde la misma cuna, tocaba aún más a los sacerdotes que a sus padres buscarla un esposo que fuese digno de tal esposa. Escogieron a José que, sobre ser de la misma casa de María, estaba conceptuado por el hombre más modesto, por el más prudente, por el más religioso de su tiempo. Es constante que San José, prevenido de una gracia especial casi desconocida en aquellos tiempos, había resuelto guardar perpetua virginidad, y es probable que no habiendo ley alguna que obligase a casarse las mujeres solteras, nunca hubiera consentido la Santísima Virgen en el matrimonio con San José, si con luz superior no se la hubiera manifestado su eminente santidad y el deseo que tenía de conservarse perpetuamente virgen como ella. Y aún por eso no encuentra dificultad San Agustín en comparar la virginidad de San José con la de María. Y el Cardenal San Pedro Damiano está tan persuadido a que San José fue siempre virgen que quiere se cuente esta verdad en el número de aquellas de que no es lícito dudar. Y a la verdad, reflexiona Santo Tomás. Si el Salvador no quiso encomendar a su madre, a un discípulo, que no fuese virgen, ¿cómo es verosímil que permitiese se desposase con ella a un hombre que no lo fuese? Lo que creyeron que San José había sido dos veces casado y que de su primera mujer habían tenido a Santiago y a Simón y a los demás que en el Evangelio se llaman hermanos y hermanas del Salvador, no hicieron reflexión a que la madre de estos parientes de Cristo vivía todavía en el tiempo de la pasión y que ésta se decía también hermana de la Santísima Virgen por la costumbre tan sabida de los judíos entre los cuales se trataban de hermanos los parientes más inmediatos. Celebrose en Jerusalén el Purísimo Desposorio en el cual, como se explica el célebre Gersón, no tanto fueron dos esposos cuanto dos virginidades las que contrajeron matrimonio. No hubo ni habrá en el mundo matrimonio más feliz porque ni le hubo ni le habrá más santo. Si María recibió en José un custodio y un protector de su virginidad y de su honor, José recibió en María la dignidad más augusta que puede imaginarse en la tierra siendo esposo suyo, exclama San Juan Damasceno. Santo Tomás es de sentir que inmediatamente después de los desposorios hicieron los dos santos esposos de común consentimiento voto de perpetua castidad, pareciéndole que dos personas tan santas no podían dispensarse en un acto de religión tan perfecto. A pocos días de desposados se apareció el ángel San Gabriel a la Virgen María en su humilde pobre casa de Nazaret y habiéndola saludado en términos de profunda veneración a la dignidad de Madre de Dios a que sabía el celestial Paraninfo que dentro de un instante había de ser elevada la descubrió todo el misterio de la encarnación intimándola que aquel Dios que quería hacerse hombre para redimir al género humano la había escogido para madre suya. Vivía San José con la Virgen más como ángel que como hombre y verosímilmente quiso el Señor que ignorase lo que pasaba para que su misma duda fuese una sensible prueba de la concepción del Salvador y de la virginidad de la Madre. esta se guardaba bien de descubrir a su casto esposo el misterio que el Espíritu Santo quería estuviese reservado hasta su tiempo cuando el mismo José advirtió el preñado de su purísima esposa. El superior concepto que tenía de su elevada santidad no le permitía admitir ni aún la más leve sospecha que manchase su reputación y antes se inclinó a creer que era sin duda aquella doncella de quien decía Isaías que había de nacer el Salvador. Con efecto lo creyó así dice San Bernardo y movido de aquella especie de humildad y de respeto que andando el tiempo obligó a decir a San Pedro Señor apartaos de mí porque soy un gran pecador pensó José en dejar a su esposa María. Añade el doctor Melifluo y esta no es sentencia particular mía es la común de los padres. No sabía el casto esposo a qué partido determinarse. Apartarse de ella era desacreditarla y quedarse en su compañía era presumir mucho de sí teniéndose por digno de merecerla. En esta perplejidad se le apareció un ángel en sueños y le dijo José acuérdate que eres de la casa de David y que de ella ha de nacer el Mesías prometido. No temas ni pienses en dejar la compañía de tu esposa. Es cierto que está preñada pero el hijo que tiene en sus entrañas fue concebido por obra del Espíritu Santo porque es el Salvador del mundo unigénito del Eterno Padre y el Prometido Mesías. Dios te ha escogido para ser su tutor y su nutricio y en este sentido Padre suyo. No receles pues el quedarte con María porque sobreestás destinado para guardar fiel de su virginidad y de su honor. Si se quedara sin esposo no podría ser madre sin detrimento de su reputación. Pondrás el nombre de Jesús al infante que naciere para dar a entender a los mortales que este es el que viene a redimirlos y a salvarlos ofreciéndose en sacrificio por los pecados de los hombres. Instruido ya José del mayor de todos los misterios comenzó comenzó desde aquel punto a mirar a la Virgen como a la madre del Redentor creciendo en él la respetuosa veneración con la ternura. San Buenaventura es de sentir que la acompañó en la jornada que hizo para visitar a su prima Santa Isabel y a la verdad no parece verosímil que hubiese dejado ir sola a la Santísima Virgen en un viaje tan dilatado y tan penoso. Cerca de seis meses después se vio precisado San José a pasar a Belén con la Santísima Virgen en virtud del decreto que publicó el emperador César Augusto mandando registrar los nombres de todos los vasallos de su imperio para registrar el suyo en aquella ciudad donde estaba el solar de la casa de David cuyo descendiente era. Así sonaba en el designio de los hombres pero en el intento del cielo iba a aquel lugar para que María diese a luz en él al Verbo encarnado y al Mesías prometido como lo tenían vaticinado los profetas padeció José en Belén todo el dolor y toda la amargura que podía padecer un corazón tan grande y tan tierno como el suyo porque después de recorridas todas las posadas y desechado con desprecio de ellas no tuvo otro albergue donde recogerse con su adorable esposa y con la divina prenda que ésta traía en sus entrañas que las ruinas de una humilde casa destinada únicamente para establo de bestias adoró los secretos de su divina providencia y se rindió con profundo silencio a sus soberanas disposiciones en este indecente lugar vio nacer en la mitad de la noche al salvador del linaje humano pero cuáles fueron los extraordinarios favores cuáles las interiores dulzuras con que el divino infante colmó el alma de san jose a quien miraba y amaba como a padre no fue menos sensible el gozo de nuestro santo cuando vio llegar aquella dichosa tropa de pastores que enviaba el cielo a adorar al salvador ni sirvió de menor motivo a su gozosa admiración la venida de los magos pocos días después viendo que se movían del oriente tres monarcas para tributar rendimientos a aquel desconocido en su misma patria y desechado de los suyos se había visto reducido a nacer en un estable cuarenta días después del nacimiento del niño jesús tuvo san jose la dicha y el consuelo de conducirle al templo de jerusalén siendo testigo ocular de las maravillas que pasaron en él pero apenas dio la vuelta a belén cuando un ángel le advirtió el impío intento que tenía herodes de quitar la vida al divino infante ordenándole que se retirase a egipto con el hijo y con la madre no difirió un punto el obedecer en virtud de aquella perfecta sumisión que profesaba a las disposiciones de la divina providencia y sin dar lugar a vanos discursos ni cavilaciones de la prudencia humana partió al instante para egipto donde permaneció hasta que murió Herodes volvió a parecérsele el ángel del señor y le ordenó que con el hijo y con la madre se retirasen a palestina el evangelio da bastante fundamento para creer que san jose pensaba fijar su habitación en jerusalén o en belén como en lugares oportunos para la educación del mesías pero reparando que aquellas dos ciudades estaban sujetas a los dominios de Arquelao hijo de Herodes y temiendo que el nuevo rey heredase la desconfianza y la crueldad de su padre se retiró con aviso del cielo a Nazaret donde había hecho menos ruido el nacimiento del salvador y donde no había tanto que temer por ser el mismo san jose más conocido en esta afortunada ciudad vivía aquella santa familia la más augusta y la más respetable que hubo ni ha de haber jamás en el mundo en una condición verdaderamente oscura y desconocida sustentando san jose y su esposa al niño jesús con el trabajo de sus manos y obedeciendo el divino niño a san jose como a padre suyo siendo san jose religiosamente observante de la ley inviolablemente iba todos los años a jerusalén en compañía de la santísima virgen para celebrar la fiesta de la pascua y habiendo llevado consigo al niño jesús cuando ya había cumplido 12 años al volverse a nazaret le echó de menos es indecible la aflicción y la inquietud de la virgen y de san jose los tres días que le anduvieron buscando habiéndole hallado finalmente en el templo en medio de los doctores no se pudieron contener sin quejarse amorosamente del dolor y de la pesadumbre que les había causado con su ausencia hijo mío tu padre y yo te hemos andado buscando le dijo la santísima virgen pero con la respuesta del salvador se les enjugaron las lágrimas y comprendieron el misterio el evangelio nada más nos dice de san jose sino que vuelto a nazaret el niño jesús le obedecía pero que cosa más grande ni que fuese capaz de hacernos concebir mayor idea del extraordinario mérito y de la eminente santidad de san jose nos pudiera decir exclamar el sabio gersón y asegurarnos que el hijo de dios le obedeció le amó le estimó y le honró como padre suyo vivió después algunos años san jose retirado y desconocido en compañía de la virgen y del salvador ninguna familia poseyó más ricos tesoros cuál otra cosa se puede imaginar más santa más perfecta ni más digna de nuestro culto no se sabe de fijo el año en que murió este santo patriarca pero se cree con bastante probabilidad que ya había muerto cuando el salvador del mundo comenzó a predicar lo que parece seguro es que si san jose viviera cuando murió el salvador no hubiera este encomendado su madre al evangelista san juan poco antes de expirar es fácil comprender cuán preciosa sería la muerte de este gran santo a quien el hijo de dios quiso excusar el dolor que le causaría la suya que muerte más dulce que muerte más preciosa a los ojos del señor que muerte más santa que la del que mereció tener a su cabecera al mismo jesucristo ser asistido por la santísima virgen hasta que expiró dulcemente en manos del hijo y de la madre que multitud de espíritus celestiales no acompañarían a aquella bendita alma hasta dejarla depositada en el seno de los padres es cierto que cuando cristo resucitó resucitaron también muchos santos y no es verosímil que habiendo hecho el señor tantos milagros para descubrir y para exponer al culto de los fieles la reliquia de tantos otros hubiese querido privar de esta honra a las de san jose si su sagrado cuerpo hubiera quedado en la tierra aunque la iglesia profesó siempre singular veneración a este gran santo con todo eso no fue tan público su culto en aquellos siglos llenos de tinieblas y poco tranquilos en que sólo el nombre de padre de jesucristo pudiera hacer en los gentiles alguna impresión menos ventajosa hacia el cristianismo y servir de pretexto a los herejes que negaban su divinidad hasta que gozó de paz la iglesia no comenzó a haberse familiar a los fieles la devoción de san jose hallose su nombre a los 19 de marzo en los martirologios latinos escritos masa de 800 años y aún es más antigua su fiesta en la iglesia griega los magníficos elogios que el sabio Gersón cancelario de la universidad de parís hizo de san jose en el concilio de constancia y lo que dice de la confianza que todos los fieles deben tener en la poderosa intercesión de este gran santo acredita en su devoción y su piedad escribió diferentes cartas para que se celebrase con mayor solemnidad la fiesta de san jose la primera fue dirigida al duque de berri en el año 1413 la segunda al chatre de la iglesia de chartres y la tercera a todas las iglesias gregorio 15 y urbano 7 la hicieron fiesta de precepto prohibiendo en ella las obras serviles y las funciones públicas de los tribunales no hay religión alguna en la iglesia de dios que no profese particular devoción a san jose no hay cristiano que no tenga en este gran patriarca una tierna y amorosa confianza los muchos milagros que obra el señor por su intercesión en toda la cristiandad y los singulares favores que experimentaron todos los que le invocan muestran visiblemente que nada niega el salvador al que siempre amó como a padre y al que quiere que nosotros honremos como a tal pero lo que más ha contribuido en estos últimos tiempos a promover la devoción de san jose fue la singularísima que le profesó santa teresa de jesús dejándosela como en herencia a sus hijos y a sus hijas en quienes vive hoy con toda edificación el espíritu y la piedad de su santa madre en el capítulo sexto de su vida dice lo siguiente tomé por abogado y señor al glorioso san josé y encomendéme mucho a él vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida del alma este padre y señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho dios por medio de este bienaventurado santo de los peligros que me ha librado así de cuerpo como de alma que a otros santos parece les dio el señor gracia para socorrer en una necesidad este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas y que quiere el señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra y como tenía el nombre de padre siendo hallo le podía mandar así en el cielo hace cuanto le pide esto han visto otras algunas personas a quien yo decía se encomendasen a él también por experiencia y hay muchas que le son devotas de nuevo he experimentado esta verdad procuraba yo hacer su fiesta con toda la solemnidad que podía querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de dios no he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no le vea más aprovechada en la virtud porque aprovecha en gran manera a las almas que a él encomiendan pareceme a algunos años que cada año en su día le pido una cosa y siempre la veo cumplida si va algo torcido la petición él la endereza para más bien mío solo pido por amor de dios que lo pruebe quien lo creyere y verá por experiencia el gran bien que se encomendase a este glorioso patriarca y tenerle devoción con especialidad personas de oración siempre le habían de ser aficionadas quien no hallare maestro que le enseñe a orar tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino hasta aquí son palabras de la santa teóloga española santa teresa de jesús en muchas iglesias se celebra con grande solemnidad el día 22 de enero fiesta de los desposorios de san jose con la santísima virgen y ya en el siglo 14 se celebraba en la iglesia esta festividad hay en varias partes fundadas muchas congregaciones y cofradías con el título de san jose para asistir a los agonizantes y que santo más poderoso para ayudarnos en aquel crítico momento en la santa capilla de chamberi se muestra un báculo ricamente engalanado que se dice por piedad tradición haber sido de san jose y en perusa de italia se venera el anillo de sus santos desposorios acreditando al parecer la verdad de esta reliquia los favores que cada día se reciben del cielo por la devoción a ella himno te josep celebren armin acelitum celebren te o jose los escuadrones del celestial palacio cortesanos y en festivos acentos tus blasones engrandezcan a coros los cristianos pues ilustre en virtud logras dichoso de la virgen más pura ser esposo al ver la novedad de que tu esposa en ti albergaba al hijo concebido quedó tu corazón en la penosa aflicción de los celos sumergido más un ángel que afirma que es el preñado es obra del divino amor sagrado tú abrazas al señor recién nacido tú mereces seguirle y le acompañas cuando profugo huyendo conducido a esa la tierra de egipto tan extrañas tú por jerusalén con sentimientos andas en busca de él le hayas contento una muerte piadosa hace dichosos a los santos ya muertos y finados y logrando la palma en los gloriosos alcazares de Dios son colocados pero tú más feliz logras la suerte de ver a Dios aún antes de la muerte oh suma trinidad en una esencia perdona a los que humildes te rogamos por José nos conceda tu clemencia que subir a los cielos merezcamos en donde por los siglos perdulables te andamos aplausos agradables amén sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María sea en la salvación del alma mía glorioso patriarca San José ruega por nosotros Ave María Purísima sin pecado concedida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén